La idea, cuando vi que habían puesto la placa de la UNESCO en la Casa Curuché y decía que era contra protección de bombardeo, digo, no pueden ser tan onanistas. Esa fue mi primera expresión respecto a las autoridades de la Casa Curuché, respecto de las autoridades municipales, digo, no se puede ser tan onanista. O sea, que vayan y pongan placas de la UNESCO en la Franja de Gaza, que vayan y pongan a los habitantes del Guernica, no como dice la UNESCO, para proteger la obra de arte, proteger el Guernica y no los habitantes del Guernica. Entonces se me ocurrió, al día 20, 20 y pico, creo que el 15 de diciembre se había puesto la placa de las autoridades, el 20 y pico había unos obreros subiendo vidrios en el edificio al lado de la Casa Curuché, vidrios espejados. Así que mientras les sacaba fotos, tomé un molde de la placa que estaba adherida a la reja, increíblemente con cintitas ratón, no amurada a la pared, como dicen los peritos, con tornillo, pegadas con una cinta, ¿no? Digamos que el director de la Casa Curuché, Julio Santana, mandó a poner la placa, nada más ni nada menos que de la UNESCO, con cinta ratón. Me parece patético. Después me fui a una dobladora de 122 de un amigo de José Luis e hicimos, no una, cientos de reproducciones. Los Tigres Azules de Borges, que se mete las manos en el bolsillo y tiene tres, y se mete nueve y tiene cinco y tiene diez. Y después salí a señalar lo que otras veces hice con otras acciones performáticas, las esculturas de la ciudad, que me da mucha vergüenza, muchachos como Ciudadanos Platenses, vivir entre esculturas rotas. Si hay una guerra, al rato, en cualquier civilización del mundo, se vuelven a restaurar las obras de arte. Así que hice lo que la UNESCO dijo que había que hacer, proteger el patrimonio arquitecto ónico urbanístico. Cuando leí bien el Tratado de la Haya de 1954, dije, ¿cómo se protege la obra de arte y no al hombre? Entonces le escribí a la UNESCO, el único patrimonio de la humanidad que vale la pena preservar es la humanidad misma. O sea, no tiene sentido guardar los libros y prender fuego o que los chiquitos se ahoguen cuando cruzan el océano. La llevé a los barrios marginados, carenciados, la llevé a Puente de Fierro, la llevé a Villa Alba, la llevé a Paligüel, la llevé a Alto de San Lorenzo, la llevé a Puente de Fierro. Córdoba Haibo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.